Hay hombres que jamás han luchado por nada y nada han conseguido. Los hay que luchan en alguna ocasión y alguna puede llegar a ser su recompensa. Pero existe otra clase de hombres, hombres que luchan a lo largo de toda su vida y su recompensa es tener el valor suficiente en su corazón para seguir luchando hasta el final. Que todos son iguales, tú sabes que no. Cuando hay luna llena, cuando sopla el viento, cuando luce el trueno, late en tu corazón. No eres solo un hombre, eres casi un dios, eres hijo de Europa y tu sangre es su historia. No, no eres igual, tu sangre jamás se rendirá. No, no eres igual, Europa jamás sucumbirá. Tu sangre es la del lobo, noble tigreo. Tu fuerza es la del ángel, tu estirpe la del sol. Corre por tus venas, la furia inmortal. ¡Pero! 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 No, no eres igual, tu sangre jamás se rendirá. No, no eres igual, Europa jamás sucumbirá. No eres solo un hombre, eres... Corre por tus venas, la furia inmortal. De iberos y teintas, de la Roma imperial. No, no eres igual, tu sangre jamás se rendirá No, no eres igual, Europa jamás sucumbirá No, no eres igual, tu sangre jamás No, no eres igual, tu sangre jamás No, no eres igual, tu sangre jamás De la historia que jamás escribió De la historia que jamás escribió No, no eres igual, tu sangre jamás 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 De la historia que jamás escribió De la historia que jamás escribió No, no eres igual, tu sangre jamás